Y, 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 muy buenas a todos españoles, bienvenidos al canal de Romero de Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Esmeralda, Pokémon Escarlata, no, Pokémon Púrpura En el día que vamos a reventar a Dishudai, vale, estoy con mi amigo Krico, que me va a hacer aquí un pequeño apoyo Y vamos a reventar a Dishudai, vale Creo que se dice así, yo le llamo Robin Hood, así que por eso es lo mismo el hombre, probablemente pues le ha metido un triple, pero Vamos a por el, compañeros, quiero ese Pokémon, necesito ese Pokémon en mi vida, voy con un Miraidon, tu flama, tu guabo Eres nuestro y lo sabes, vale, aunque tengas, por cierto, no es por nada, vale No he subido Pokémon Escarlata ni Pokémon Púrpura, pero poco se dice de lo feo que son los gorritos, pero del verbo feo O sea Uff, Dishudai, pues lo he dicho bien, compañeros, lo he dicho bien Vale, eeeh... vamos a meterle otro de rap ahí Vamos a ir a... Ah, vale Uff, me ha dado una patada en los bajos Madre, cada velo suelta antes, loco Vamos a ver, le está tirando metálico y yo quiero saber por qué Ah, porque le bajamos la defensa especial, loco Claro, 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 claro Lo que hace es jugar con gente que sabe Espera, 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 espérate Esa le ha dolido Esa le ha dolido Patada en los bajos, que me da Ojo, tenemos que mirar a ver si cura A ver quién cura Venga, vamos, 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 vamos Vamos, que lo tenemos, loco Lo tenemos, loco Vale Vamos a tirar curación Si es que el juego nos deja Bueno, vamos a jugar a atacar Tiene que quedar poco además para la tela nuestra Uff, qué pupita que le hace Ay, qué pupita, niño Ay, qué pupita le hace Vamos, vamos, que aguantamos, aguantamos, aguantamos Si tampoco quería escapar Vamos, que aguantamos aquí como bellotas No sé qué es un bellotip De hecho, así en plan, loco Danza espada No, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Regeneramos, nos curan, nos curan, nos curan Perfecto Tenemos tera, tenemos tera Ojo Ojo, tenemos tera Ojo, piojo Nos queda bastante tiempo, así que Lo tenemos ya Ya está Eco metálico Hasta bajar la defensa especial a tope Y luego meterle electroderrapes Hasta que sufra Sufre Sufre como una bellota Uff, qué rico ha sido eso Ay, qué rico Ay, ese no ha sido rico No, 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 no Vamos, ya estás, loco Buah, va Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Aunque no se haya derrotado La ventaja de hacerlo con poca gente O hacerlo por solo Es que eso Si se derrotan a alguien Que no sea a un NPC No te des cuenta el tiempo Pero es que ya está Miradon, campeón de paldea Este Miradon me lo dieron Uff, uff Está, 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 está Está, está, está Si ya estás derrotado Loco Niño, ya estás derrotado Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale Atrapar Hombre, hay que atrapar ¿Cómo te lo diría yo? A ver si tengo una Pokeball verde Sí, mira Tengo un amigo ball Disjuda y el imbatible Metido en la saca Ahí estamos Ahí estamos Yo creo que nos ha ido muy bien Nos ha ido muy, muy bien Así que todo guay Todo guay Vamos Vamos Para adentro Para adentro Y vamos a verle un poquito Cómo está Parchabilidad Qué rico Me hacía falta Tera volador Proteína, calcio Parchabilidad No está nada mal Oye, pues sale a cuenta Hacerlo, eh Sale a cuenta Farmearlo Sale muy a cuenta Farmearlo ¿Qué quieres que te diga? O sea, intentaré hacerlo Otro par de veces Pero bueno Por lo menos aquí Tenéis La técnica Ancestral De Mirai Don Flama Vale A ver Cajas Vamos a verlo Detenidamente Uff 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 Qué rico Uff Qué rico Viene sin Eso Viene sin Eps Uff Tinta emblema Por favor Hay que darle Imbatible Y ya tenemos Pues aquí tenemos A This You Die To Flama Espero que os haya gustado Si es así No podéis en darle Dito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribirse Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo Muy, muy guay Que digas, tío Tienes que ver este vídeo De Si o Si Y nos vemos en la siguiente Agur Parur Parur